Hola Tahiti Agosto 2009 Tres meses sin salir de aquí Tres meses Pero hoy quedamos a volar Ayer Buscamos en internet Contactamos con pilotos de aquí Y hoy que Gracias a Tejani Una chica loca que trabaja con eso Pues a las 8 y media hemos quedado En el bar de los parapetistas Yo y mi colega ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un poquito ¡Vamos! ¡Ele! Para ciencias ¿Dónde vamos Tejani? No lo sé, vamos a ir a España En Berlín No lo sé 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 Hola Hola Estamos fuera del barco Coz Tres Tejani Tres Tejani Tejani Nos hemos encontrado Bueno, al final lo conseguimos Estamos aquí y encontramos a los parapetlistas Vamos hacia el monte Hay mi amiga Koba que me acompañó Llega el día libre Unas vistas acojonantes Y nada Aquí, en medio de francés, nadie habla inglés Esto es una locura Pero venga, vamos para allá Acojonante Acaban de subir Vamos a volar, lo hemos conseguido Venga, nos vemos abajo, Marcos Acojonante In the lullaby Acojonante Someday you'll wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Beware trouble melts like lemon drops High above the chimney top, that's where You'll find me, oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dream that you dare to Oh why, oh why can't I I, well I see trees of green and red roses too I'll watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world And I see skies of blue and I see Clouds of white and the brightness of deep I like the dark and I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky I'm so unfazed Of people passing by I see friends shaking and saying How do you do? They really sing I, I love you I hear babies cry and I watch them go They'll learn much more Then we'll know and I'll be to myself What a wonderful world Well, three months later We've flown in the Polynesia This is the face that you leave Come on, see you next time Bye 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 Gracias.